... Aníbal García, director de la Coral de Río Negro, van a estar presentando un gran espectáculo este próximo sábado aquí en el Hall de la Legislatura, Aníbal. Vamos a estar presentando un espectáculo de primer nivel. En merced a la Organización Conjunta de Extensión Parlamentaria de la Legislatura y la Universidad de Río Negro, vamos a estar cantando el coro de la universidad con Marcelo Balcels. Marcelo Balcels, que es un ex Opus 4, que los guionenses los conocemos porque Opus 4 ha pasado por bien una infinidad de veces y él siempre ha venido a cantar y se está dedicando a su carrera solista. Así que él va a ser un buen repertorio de tango y de música popular, acompañado en este caso por el maestro Nito Ibáñez en guitarra. ¿El espectáculo a qué hora va a dar comienzo? Esto va a ser el próximo sábado aquí en el Hall de la Legislatura a partir de las 19 horas. De entrada libre y gratuita, por supuesto. Va a cantar primero el coro, una serie de obras, después va a cantar Marcelo y les vamos a cantar todos juntos. ¿Cómo se da esta posibilidad de poder trabajar junto con extensión parlamentaria de la legislatura? Mirá, creo que es una cuestión de juntarse a hacer cosas, los que tenemos ganas de juntarnos a hacer cosas fundamentalmente. Una cuestión de suma de esfuerzos y de posibilidades para la comunidad. En definitiva, Marcelo viene a hacer un trabajo de técnica vocal, él es profesor de canto y técnica vocal, viene a hacer un trabajo con el coro y no podíamos perder la posibilidad de que Marcelo cante en Viedma. Así que lo planteamos a extensión, esta extensión se prendió, se prendió el vicegobernador y aquí estamos, vamos a hacer un buen espectáculo en conjunto. ¿Qué repertorio va a tener el coro local? El coro de la universidad tiene un repertorio latinoamericano desde su fundación y va a seguir teniéndolo porque eso tiene que ver con su esencia fundamentalmente. Vamos a debutar algunas obras, algunas obras no nacionales, que bueno que tienen que ver con la temática que el coro viene desarrollando, con su repertorio y creo que junto con lo que va a hacer Marcelo y con lo que después vamos a hacer todos juntos, creo que lleva una línea de trabajo interesante en cuanto a que es coherente tanto uno como otro. Muchísimas gracias, Aníbal. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.